Colombia no es solo frutas, no es solo flores, ni solamente café y lindas mujeres. Ahora Colombia es viventa. La comodidad de Miami en Cartagena, Pereira o Medellín. La excentricidad de Nueva York en Bogotá, Cali o Barranquilla. Aile libre en casas y condominios. Lo que soñaba aquí es una realidad en Colombia. Con viventa usted elige el lugar y el crédito. Con lo que paga por un auto aquí, asegura su futuro allá. ¡Wow! Oh, say, can you see, by the dawn's early night, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, And all the ramparts we watched, were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Give proof through the night that our flag was still there. Oh, say, can you see, by the dawn's early night, Descubre lo que atlantalatino.com tiene para ti. ¿Buscas trabajo? ¿Te urge vender tu casa, tu carro o algún producto? ¿Rentas habitación o buscas roommate? ¿Necesitas encontrar personal o pareja? Encuéntralo todo en la sección de clasificados de Atlanta Latino. Si publicas tu clasificado hoy mismo por el mismo precio, también aparecerá en internet. ¿Qué esperas? Llámanos ya. Recuerda que atlantalatino.com está disponible siempre para ti. Los nuevos cambios de televisión digital te tienen confundido y tú sigues viendo televisión a la antigua con problemas de imagen. Ahora ya podrás ver hasta 20 canales con claridad digital, incluyendo los tres más importantes en español. Con sonido e imagen nítida, gratis. No más pagos mensuales. Entra a la era de la televisión digital gratis, ordenando tu antena aérea, sin seguros ni contratos. Llámanos, nosotros te la instalamos. Infórmese al 770-416-8002. Búscanos tu renuncio en el periódico Atlanta Latino. Bueno y lo que acabamos de ver solamente es una probadita del himno estadounidense a cargo del coro y del grupo de música que dirige aquí Víctor Scorza. Ellos son solamente 12 de 80. Me dices que tienes 80 alumnos. Sí, tenemos como 80 alumnos. Claro, de los 80, como el 60 al 70% son niños. ¿Y qué instrumentos tocan generalmente? Bueno, allí tenemos guitarra. Yo soy profesor de guitarra y soy profesor de canto. Está el piano, guitarra, violín. Esas dos niñas que están allí de la Cito Blanco, ellas son alumnas de violín. Están pequeñas, están chiquititas, hace como 5 años. Oye, y también tengo entendido que las clases son bastante asequibles. Digo, por 10, 15 dólares. Sí, sí. Ahorita se cobra son 20 dólares la inscripción y 60 dólares trimestrales. 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 ¿Y cuándo sería el próximo curso? ¿Cuándo pueden empezar? Ya estamos terminando el trimestre y estamos comenzando para julio, después de la primera semana de julio, comenzamos el nuevo trimestre, el tercer trimestre del año. ¿Y los niños tienen que traer su propio instrumento? No, nosotros les proporcionamos a ellos los instrumentos en clase, pero es lógico. La música es un arte y hasta una ciencia, diría yo, que hay que practicarla, hay que estar encima de ello, hay que estar encima del instrumento. Claro. Y entonces, en casa, ellos tienen que tener su propio instrumento para practicar todo lo que en la escuela se le da. Buenísimo. Oye, ¿y desde qué edades aceptan estudiantes? Parte de 5 años, 5 o 6 años. De 5 años en adelante. Buenísimo. ¿Y las clases qué tan seguidos son? Bueno, son los martes, miércoles y jueves, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Buenísimo. ¿Y las clases bilingües? Porque me dices que tú das las clases en español y en inglés. Sí, en inglés, sí. Bienísimo. Bueno, pues quiero invitar a todos ustedes, mamás, familias, si tienen niños pequeños que pueden o tienen interés en la música, aprovechen esta escuela porque aparte de que encuentran las clases bilingües, también es una escuela económica. Ahorita, ¿cómo está la economía? Tenemos que buscar lo mejor. Claro, claro. Esto en realidad, como, la escuela se llama School of Performing Arts, que está adscrita a Salvation Army. Ok. Salvation Army es la dueña o el dueño de la escuela. Claro. Somos non-profit. Buenísimo. Entonces, lo que nos interesa es la formación del niño hispano y no solamente hispano. Yo tengo alumnos coreanos. Muy bien. Occidentales, orientales. Sí, definitivamente vivimos en una sociedad multicultural en donde no nos podemos segmentar. Y volviendo al principio del programa, hablábamos de esta integración cultural que debe haber entre todos nosotros. Así que te felicito mucho por esta actividad que es, como veo, tu pasión. Un saludo a todos los estudiantes que no pudieron venir. Son 80. Tremendo. Muy pronto espero que nos invites a uno de sus conciertos y ahí vamos a estar. Claro, claro, claro. Quiero aprovechar también para enviarle un saludo a mi país, a Venezuela, a toda la gente que está allá, que se ha tenido que quedar allá. Y que, bueno, espero que todo en mi país se solucione y que las relaciones estén bien y todo, todo marche bien en mi país. Le deseo toda la felicidad a los venezolanos compatriotas que todavía están allá. Claro que sí. Y a los que están aquí también. Claro que sí. Con eso cerramos este segmento. Un saludo a todos los maracuchos, los venezolanos, a todos los venezolanos que están allá y aquí. Un abrazo muy fuerte y mis condolencias porque sé que perdieron con México, pero no importa. Oh, es que sí. Continuamos en Atlanta Latina. Gracias. Las potencias del fútbol mundial. Chelsea, Milan, Inter y América llegan a los Estados Unidos este verano. Venga y admire a las estrellas Ronaldinho, Franklin Park, Javier Zanetti, Salvador Cabañas en la edición inaugural del World Football Challenge 2009. El tercer partido. El Milan se enfrenta al América en el Georgia Dome el miércoles 22 de julio. Consiga sus boletos ingresando a worldfootballchallenge.com, ticketmaster.com o llamando al 1-800-745-3000. Colombia no es solo frutas, no es solo flores, ni solamente café y lindas mujeres. Ahora Colombia es viventa. La comodidad de Miami en Cartagena, Pereira o Medellín. La excentricidad de Nueva York en Bogotá, Cali o Barranquilla. Aile libre en casas y condominios. Lo que soñaba aquí es una realidad en Colombia. Con Viventa, usted elige el lugar y el crédito. Con lo que paga por un auto aquí, asegura su futuro allá. Wow. Creamos un nuevo lugar para que lo disfrutes en grande. Mall Santa Fe, tu destino. Descubre más de 90 tiendas que te transportan a un mundo nuevo, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ven a divertirte a Mall Santa Fe. Tenemos 12 salas de cine, restaurantes, spas, salones de belleza y mucho más. Estamos ubicados en el 3750 de la Venture Drive en Duluth. Mall Santa Fe, tu destino. Mall Santa Fe, tu destino. Descubre lo que atlantalatino.com tiene para ti. ¿Buscas trabajo? ¿Te urge vender tu casa, tu carro o algún producto? ¿Rentas habitación o buscas roommate? ¿Necesitas encontrar personal o pareja? Encuéntralo todo en la sección de clasificados de Atlanta Latino. Si publicas tu clasificado hoy mismo por el mismo precio, también aparecerá en internet. ¿Qué esperas? Llámanos ya. Recuerda que atlantalatino.com está disponible siempre para ti.